En esta serie ya hemos platicado de que existen distintas metodologías en la práctica de la ciencia. Dependiendo del tipo de pregunta de investigación que estés tratando de responder, de las variables involucradas, de cómo se pueden medir u observar, es la metodología a utilizar. ¿Y qué pasa cuando después de todo este proceso creemos que tenemos algo nuevo que compartir? Cuando creemos que hemos encontrado conocimiento valioso que los demás deberían conocer. Lo que sigue en este proceso es escribir la historia completa. ¿Por qué es relevante lo que creemos haber encontrado? ¿Por qué es nuevo comparado con lo que otras personas ya han investigado antes? Tendremos que describir detalladamente los pasos metodológicos que seguimos porque recuerda que en la ciencia la repetibilidad y la reproducibilidad son importantísimas. Lo que nosotros evaluamos debe poder ser evaluado por alguien más, que idealmente debería poder llegar a los mismos resultados que nosotros. Hay que describir los resultados que encontramos y qué creemos que significan. Además, como seguramente muchos de lo que estamos haciendo y sabemos de un tema, lo hicimos y lo sabemos por cosas que otros investigadores antes que nosotros indagaron y descubrieron. Así que tendremos que darle su justo crédito por cada una de sus respectivas aportaciones. Por eso es que esta historia va acompañada de referencias de las fuentes en las cuales nuestro trabajo se basa. Ok, y después de escribir todo eso, ¿qué hacemos con esta historia? Para responder esta pregunta tengo que hacer una pequeña pausa para contarte que en 1660 el rey Charles II del Reino Unido decretó la aparición de la Sociedad Real de Londres para mejorar el conocimiento natural. Este grupo es mejor conocido como The Royal Society y es la institución nacional científica más antigua del mundo. El primer curador de experimentos de esta sociedad fue el famoso Robert Hooke, quien era el encargado de realizar experimentos en las reuniones. En 1665 el siguiente paso histórico lo llevaría a cabo el secretario de la sociedad, Henry Oldenburg, quien comienza a publicar la primera revista científica en el mundo, Philosophical Transactions, que se imprimiría el primer lunes de cada mes si había suficiente material para publicar y éste era primero revisado por otros miembros de la sociedad. Cabe aclarar que el término filosófico en el título de esta publicación se refiere a filosofía natural, que es el término equivalente a lo que hoy llamamos ciencia. Las funciones que hasta la fecha se deben cumplir en una revista científica surgen en esta publicación gracias al intercambio de ideas que tienen Oldenburg y Robert Boyle, el de los gases ideales. ¿De qué funciones estoy hablando? De que el material debe ser revisado por gente experta en el área, a esto le llamamos revisión de pares. Que se debe registrar la fecha y procedencia de los artículos. Que el objetivo de la información es que sea diseminada y que este conocimiento sea archivado. De modo que aún hoy, cuando tenemos una historia que contar sobre conocimiento que consideramos novedoso, tenemos que buscar una revista científica relacionada con el tema del área a la cual consideramos estar aportando. Deberemos ajustarnos a los lineamientos de redacción y otros detalles de esta revista. Y bueno, nuestro artículo que cuenta nuestra historia de hallazgos tendrá que ser enviado para que nos lo revisen. Para que la revista pueda decidir si nuestro artículo se publica o no, primero se manda a expertos en el área para que den su visto bueno. Estos revisores típicamente harán preguntas o pedirán aclaraciones al autor. Es posible que un artículo sea rechazado porque no se considera que realmente encaje bien con el tema de la revista o porque se identifiquen errores importantes en nuestro escrito o la metodología. En ocasiones, los revisores piden correcciones y correcciones de las correcciones y correcciones de las correcciones de las correcciones. Cuando un artículo no es aceptado en una revista, hay que revisar cuál pudo haber sido la razón. Puede ser un tema metodológico, puede ser la escritura o simplemente hay que buscar una revista diferente en la cual este proceso se vuelva a iniciar. Bien sea la primera, segunda o tercera vez que mandas un artículo a una revista científica, va a suceder el mismo procedimiento. Ellos enviarán la información para que sea revisada por un experto en el área, te dará comentarios, hará preguntas, pedirá correcciones, etc. Las revistas científicas se escriben para ser leídas por investigadores de la misma área especializada de conocimiento. Se usa un lenguaje técnico y específico del área en cuestión. De hecho, la primera vez que algunos de nosotros tenemos contacto con este tipo de artículos científicos, quizás no les entendemos tanto como esperábamos, porque justamente los artículos se escriben para que otros expertos en el área los comprendan. Actualmente hay miles de revistas científicas especializadas en distintas áreas del conocimiento. Lograr publicar en una revista científica implica muchísimo trabajo, no nada más por el proceso de llegar a una aportación del conocimiento, sino por todo el tema de la revisión de pares, la escritura y la publicación. Algo que es importante que sepas es que ninguno de los investigadores que escribe o colabora al escribir un artículo científico y ninguno de los científicos que hace la revisión de pares gana un solo centavo en todo este proceso. Muchas revistas científicas cobran para conceder el acceso a sus artículos publicados. El dinero que tú pagas para leer un artículo científico tampoco va a ninguno de los investigadores involucrados en el proceso. Y de hecho hay una amplia discusión en todo este asunto de que tengamos que pagar para acceder al conocimiento, pero ese sería tema para otro video completo. Cuando se comparte conocimiento que consideramos novedoso, se hace por contribuir al conocimiento humano. De hecho en muchos lugares lo normal es que cuando haces un doctorado, uno de los requisitos para doctorarte es que logres hacer una aportación novedosa al conocimiento. Y como ya he mencionado en videos previos de esta serie, no existen verdades absolutas en la ciencia. Toda aportación está sujeta a ser revisada, cuestionada, evaluada, corregida, mejorada. Así se construye la ciencia. La construcción de la ciencia no es un proceso perfecto, pero es un proceso que todo el tiempo está en perfeccionamiento. De esto se trata. Además de que es valioso publicar nuestros resultados basados en evidencias empíricas, hay otros dos tipos al menos de artículos que son importantes. En otros videos de mi canal es muy probable que me hayas escuchado mencionar en algún momento la palabra meta-análisis. ¿Qué son y para qué se hacen los meta-análisis? El asunto es que entre muchos artículos científicos puede ver algunos que coincidan en que cierta variable incide en un fenómeno, mientras otros artículos sugieren lo contrario. No es raro que un investigador que estudia un fenómeno en particular se encuentre con este tipo de disyuntiva entre la información empírica que muestran otros investigadores. Y es posible que decida entonces revisarlos de manera conjunta, seleccionando quizás algunos en particular de acuerdo a ciertos criterios específicos y considerando características afines. Una de las cosas que se puede concluir a partir de esto son las llamadas revisiones sistemáticas. Cuando un investigador hace una revisión sistemática lo que hace es algo parecido a cuando tenemos un rompecabezas enorme y tratas de darle sentido y orden a las piezas para tener mayor claridad. Es una especie de resumen de qué tipo de aportaciones han hecho distintos investigadores. El siguiente nivel de análisis y revisión de estos materiales es al que llamamos meta-análisis. Cuando se hace esto los investigadores se meten al análisis de los datos dentro de todos estos estudios que han seleccionado para hacer estadística con toda esta información y llegar a nuevas conclusiones. Las conclusiones estadísticas de un meta-análisis son de las más fuertes que puedes encontrar en la literatura científica porque parten del trabajo de mucha gente y muchos estudios individuales. En otras palabras, las conclusiones producidas por meta-análisis son estadísticamente más sólidas porque incluyen a un mayor número de sujetos, mayor diversidad entre ellos o la acumulación de efectos y resultados. Entonces cuando en un vídeo yo digo y en un meta-análisis ¿se concluyó esto? Casi que la respuesta que espero es un… ¡Oh, es la respuesta de un meta-análisis! Pero de nuevo, la ciencia no está formada por verdades absolutas. Los meta-análisis también pueden ser errados y llegar a conclusiones engañosas. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Pues porque todos estos procesos son humanos y los humanos cometemos errores intencionales o no intencionales. Inclusive, a veces no sólo la conclusión puede ser refutada. Puede ocurrir que un artículo publicado completo sea retirado o retractado si se encuentra que hubo problemas graves en alguna parte del proceso. Ha habido artículos científicos que han sido retractados que han lesionado seriamente la credibilidad científica. Hay cosas que son consecuencia de este tipo de eventos que todavía nos complican la vida como todo el tema de las vacunas y la recientemente famosa Ivermectina. Pero de esto te platicaré en un siguiente vídeo de esta serie. Suscríbete y mantente pendiente de esta lista de reproducción.